Es increíble cuando nuestros sueños y nuestras caras eran de otros colores. Cuando nadie creía, ellos ya lo hacían. No importa si perdían, si empataban, el apoyo era el mismo. Es que no pensaban en el ya, apostaban al futuro. Yo creo que ellos nos hicieron fanáticos de nosotros mismos. No era una marca lo que estaba detrás, era una pasión de panas. Era un compromiso. No es lo mismo haber vivido esta historia que adueñarse de ella. ¿Y creen que con esto le van a quitar las ganas? Yo no lo creo. La Vinotinto es algo que ellos ya llevan por dentro. Empresa Polar, contigo, todos somos Vinotinto. Vinotinto es palante, que sí se puede, que sí se puede.